Una pinche mezcla de chabulín colorado y un pinche móvil va naturalmente fabricando tu quita fengueti. Mejor te, me consiguió tomar tu culo. Y ando buscando donde poner el nuevo estadio de los pinches tigres. Naturalmente no lo voy a poner en pinches a Nicolás de Cagano. Disculpame, disculpame, ya soy hasta la madre de vivir acá, cabrón. Tampoco voy a cometer naturalmente la misma pendejada que hicieron los pinches rayados de construir el mejor estadio de América Latina en Guadalupe. Chinga tu madre, cabrón. Yo fui al primer juego, saliendo me chingaron dos retrovisores. Por eso traigo varias ideas. La primera idea naturalmente. Puedo poner varios estadios de tigres en varias colonias. Es una pinche idea mamona que traigo. Pinches colonias. Así estamos pensando naturalmente que cuando en 2050 va a haber más estadios de tigres que Oxxo. Voy a hacer el primer estadio con semillitas curvas. ¿Quién me dijo que era rayado aquí? Nadie. ¿No hay ni uno? Sí, 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 sí. Por eso voy a sacar las primeras semillitas de salmón. Puede la gente que vino hoy a la comedia a pagar semillitas de salmón. ¡Sí! ¡Ay, guapo! ¡Quinientos pesos cada pinche semillita! Segunda semillita que voy a sacar. No, chécalo ya se hace, chécalo. Dice, segunda semillita que voy a sacar. Voy a sacar semillita de caviar. Machacaro con huevo, queso con rajas y chilorio y tres platillos gourmet, naturalmente. Voy a sacar los tres platillos que voy a sacar. Siento que se va a caer la chica delante. Mientras no se me caiga el pito rey. Voy a sacar, ahí te va, un costillado de camarón. Es un pinche pedo quitarle la costilla al camarón sin que se va a curar. Segundo platillo que voy a sacar, voy a sacar tacos de caballo. Donde quiera vender tacos de caballo, pero de caballo de mar. Y que ser latino que voy a sacar, voy a sacar chiles rellenos. También donde quiera vender chiles rellenos. Pero piquines. Es un pinche pedo desvenarnos, quitarle las semillas, que no se te olvide lavarte las manos, no te agarres un huevo porque vale mal. Ustedes saben, naturalmente, que nuestra participación en Pasión Fútbolera es musical y con algunos chiles. Ahí va la primera canción. ¿Para rayados o para tigres? Para tigres. Ahí va. Está de nuevo. Siempre que sacamos una canción, naturalmente en Pasión, siempre alguien la fusila a la chica. Esta primera la saqué, me la fusiló el padre Juanjo. Y dice así, todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, todos con las manos arriba. Y dice así, aficion quiero, yo informarles, traigo la idea de estadio nuevo. En mi chesanigo, ya no lo quiero, quiero el volcán, quiero el volcán, pero en San Pedro. Quiero que tenga clima y un mol adentro, que haya jacuzzi en cada punto asiento, que vendan sushi, que haya el puerto, pa' yo llegar. Y mamonear y mamonear, cual castillejos. Muchas gracias, la cara. Los aportos en el fútbol mexicano son una pinche mamada, naturalmente. Los aportos, por ejemplo, ¿cómo se llama el jugador holandés que se dejó caer en el mundo? Robert, Robert, Robert. ¿Sabes cómo le dicen a Robert en Holanda? Robert. Nada más en México le ponemos aportos, pendejo. Si Robert jugara al médico, el perro Bermúdez, naturalmente. Ya le hubiera puesto un aporto, pendejo. Ya le hubiera puesto un aporto, pendejo. El actor, el clamatista, el pescarita. Hay un jugador que lleva chicos de goles en todos los mundiales. El récord se llama Klose. Si Klose, el alemán, jugara en México, el perro Bermúdez también, naturalmente. Ya le hubiera puesto un aporto, pendejo. Imagínatelo jugando en Pumas. Ahí va. Ahí va. Klose. Santa Klose. Algún aporto, pendejo. Yo les pregunto. Yo les pregunto. ¿Cuál profesión es la que requiere de todas las profesiones más credibilidad? El doctor. ¿Nunca has visto en la puerta que digan, bienvenido con el cardiólogo, el almorrada sirofosa? ¿No? El pinche, el chaco, terano. Algún pinche. No. Nunca. Imagínense que yo les recomendara que fueran con un urólogo al que le apodaran el chupete. O que les recomendara que fueran con un proctólogo al que le apodaran el probador. El picolín. El picolín. Son apodos reales. Son cabrones que el chupete, el picolín y disculpen mujeres si suena grosero. Pero imagínense que yo les recomendara naturalmente que fueran con un ginecólogo al que le apodaran el chaco Monero. Sí, 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 cabrón. Yo no lo inventé. Oye. Oye. Ahí te va. Canción para Rayanos. Aldo de Níguez. Se despidió. El tronco. El tronco. El tronco. Canción para Aldo de Níguez. Ahí te va. Todavía no me la prendo. Ahí me disculpan. Ahí viene el iPad. Ahí viene el iPad. Ahí va el iPad. Ahí va el iPad. Mira. Ahí está. Aldo de Níguez. Esa es. Esta nos mandamos pedir a Japón. Desde allá no las hace. Mira. Porque además la audienta sos. Y cae. Ahí te va. Es que todavía no me la prendo. Y dice así. Ahí te va. Ahí está. Ah. ¿Me dan chance de jotear? Sí. Ahí va. Nunca has visto el pinche estuquita puteando. Es tigre el mundo. Caga. Caga. Imagina. Pero en la pinche dirección técnica. Caga. Culeo. Pega madre. Ahí te va. Cantando Aldo de Níguez. Y dice. Hoy me he despertado. Con mucha tristeza. Sabiendo. Sabiendo. Que de Níguez. Se va a despedir. Ah. Esa pinche parte. Vamos todos a decir. Ah. Junto conmigo. Sale. Ahí va. Sabiendo. Que de Níguez. Se va a despedir. Ah. Te juro. Alpito. Que ni el pastor. Ni el cadrito. Montano. Ni un regio montano. Se te acerca a ti. Alto sé. Que ya te das. Pero no vuelvas. Jamás. Jamás. No andes en primera. Con tu pan. Sotas acá. Hasta cuando? 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 gracias a ti, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, carajo, te deseo buena suerte, hasta siempre, mi Aldo, adiós Aldo, adiós Aldo, adiós Aldo, adiós Aldo, adiós Aldo, adiós Aldo. Le hace cuenta que soy, trae la de mijares, imagínense que estoy vestido, bueno déjame imagínense que me voy a vestir del pinche atón, imagínense que estoy vestido naturalmente y ahí te va, me voy a inventar, esta, esta que se llama, espérate, esta como se llamaba ahí en a mil yo triunfaré, ahí te va, para todos los rayados, un aplauso a los rayados imagínense que estoy vestido de Antonio, soy mi tibota cuando hablo, soy Antonio, soy Antonio, yo lo sé, yo lo sé debía irme, pero me quise quedar, pues me decía fracasado y no hice caso no haré campeón al bote rey y al tri, y de la mil yo triunfaré, haré campeón a la bandición aunque haya mucha actividad, el pasado no querrá volver a recordar, conmigo será mejor, eso lo sé el que no confiaba en mi, que se vaya mucho a la vez, tiene que cambiar de idea, mejor que buce y pasarela mi éxito hoy, tiene un secreto, es que corrí al marrano, es que corrí al marrano perdón, 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 si me echas tierra, no hacé, no haré caso no, pues en la liga y en la cuba, voy a ser campeón llámelo en latino, eh, no, 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 no seas pinche migre, ciego, carajo al que me tire, le diré, así no te prendiste, petejo, y de la mía, ayayayay, muchas gracias